Ayer intenté cambiarme de fondo en mi AFP y me fue imposible. ¿Por qué? Porque me decían que no tenía clave. Falso. Tengo clave, he accedido a la web, he hecho movimientos y, curiosamente, ayer no podía hacerlo. Puse un tuit, mandé un reclamo por escrito a la superintendencia en la web y, además, le mandé un WhatsApp al superintendente. Las explicaciones que me dio me parece que no corresponden porque dijo que el sitio de Previd Red se había caído. Extraño. Solo para cinco AFPs ocurría eso y para dos no. Y esto lo sé porque me empezaron a escribir muchos en mi Twitter. Después de un rato, me llamó una ejecutiva de la AFP y, en menos de diez minutos, oh sorpresa, con mi clave, la que siempre he usado, pude cambiar mis fondos. Creo que esto no corresponde. No corresponde que la gente no pueda acceder a su clave, no corresponde que no pueda mover sus fondos y no corresponde que el gobierno pretenda hacer una suerte de cuarentena de los fondos y que los cotizantes no puedan moverlos cuando quieran. Eso atenta contra la propiedad de los ahorros provisionales y la libertad de las personas, los trabajadores de nuestro país. Si lo quieren hacer, entonces que las AFP asuman las pérdidas que se provocan en los fondos que administran. Para enfrentar estos hechos, no solo voy a oficiar formalmente a la superintendencia de pensiones, sino que además estamos terminando de preparar un proyecto de ley que aborda esta y otras situaciones que son preocupantes en una situación en que los fondos de los cotizantes son de su propiedad, según lo que nos han dicho toda la vida, en los que han defendido y han ideado este sistema, sino que además también muchos de los que han pasado por el gobierno. Como yo creo que efectivamente en este sistema las platas son de los ahorrantes, porque no hay un sistema solidario ni de seguridad social, sino que de ahorro individual, lo lógico es que aclaremos estas situaciones y que no se repita. Y que cada uno de nosotros, mientras no se cambie la ley, pueda definir lo que hace con sus ahorros. ¡Gracias!